Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Malas a mentiré Si ves de que te tratas bien, es que un galán tu amo Ojo eso no cambiará, que eso no está tu primo Yo que estoy bien, pero No te amo es como yo te amo Déjame decirte Que él me trata bien, tú sabes que es un caballero Yo no miro para atrás ni para coger vuelo Si quieres lo mejor pa' mí Deja que me baje al cielo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea A otro le va a gustar Se irán de vacaciones Las selfies por montones Algo te va a molestar Cuando la veas Cuando la veas Mucho más buena Y es que es verdad Está mucho más buena Cuídala porque otro va a llegar A otro le va a gustar Se irán de vacaciones Las selfies por montones Algo te va a molestar Cuando la veas Mucho más buena Y creerás que es por él Pero no es la verdad Por si solita no me falta na' No me falta na' Yo estoy completa Per que yo le vea Como te va Guay que lo vea Con Luis no te manca Niente ma' Pues son on te basdera Aguay cuando Luis vale Un pistolet o estare Que poste su Instagram A una comedia Per que yo le vea Como te va A penes Ma te fai del mar Per que el amor Non se può comprar Mentirle se polla E tu se guache Dile Que ahora pasimo Mentir mi llori Non credo Que cuando te llamo Mi llori Si lo podís Me no habrá Ima y preamori Tú y yo Tú y yo Con tú Tú no Los fachos Vamos la matina Dijun Es que a mí no me hace falta Na' Absolutamente na' Hawaii de vacaciones Con flores Con flores y bombones Muy lindo en Instagram Lo que posteo Porque yo quiero A mí me va muy bien Ya tú quedaste atrás Sabes que a mí no me compran con nada Cuántas veces yo te dije que no va conmigo La manera en la que me dejaste en el olvido Anda llorando por ahí diciendo a tus amigos Que fui yo la que te dejó el corazón partido Y no, ay conmigo no Apagar las luces y bajártelo Conmigo hiciste Lo que quisiste Ya tú te fuiste ¿Cuál es el chiste? Ahora me vienes con este drama Mientras yo me tomo un selfie en la playa Tu ego no tendrá para entender Que con otro me pueda ir muy bien Yo estoy en Hawaii Esto está muy guay Una foto con él Para el Instagram Si no quiere ver Me puede bloquear Para que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Colo y no te mancañente ma' Pues son on te basera Hawaii cuando Comedia Pa' que yo vea Comedia Con el te va a penes Ma' ti fue del mar Pa' que el amor no se va a comprar Es que a mí no me hace falta na' Es que a mí no me hace falta na' Absolutamente na' Hawa' Hawaii de vacaciones Con flores con flores Con flores y bombones Muy lindo en Instagram Esperando que posteo Pa' que yo quiero A mí me va muy bien Ya tú quedarte atrás Sabes que a mí no me compran con nada Déjame mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho Papi Juancho